Chicos, estoy buscando a mis amigos, pero no tengo ni idea dónde están. Estoy aquí en una casa nueva, en una isla que nos hemos ido de vacaciones, pero no tengo ni idea dónde se pueden haber escondido. Por cierto, están cayendo cocos de ahí todo el rato. Miren, ahí tengo que tener cuidado para que no me caigan cocos ahí en la cabeza. Ah, mira, justo estaba buscándolos y miren lo que están haciendo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están bailando y tú qué estás haciendo, Simón? Soy una hamburguesa dentro de un microondas. No puede ser. Ay, por favor, me encanta cuando hicimos dos en los videos. Miren lo que hace todo el rato. ¿Por qué están haciendo, Simón? No sé, no sé, no sé, no me voy a hacer dentro de un microondas. Increíble. ¿Estás viendo lo que estás haciendo ahora, en verdad? Ya, 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 claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué es? ¡Volemos! ¡No, eso está mal! ¡No! ¡Volemos, valemos! ¡Se ha poseído, se ha poseído! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Karen, dale el vuela, vuela. ¿Dónde dice vuela, abajo? Vuela, vuela. Vuela, anaranjado, igual que todo, sí. Vuela, vuela. ¡Vamos, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Yo no quiero volar! ¡Yo no quiero volar! ¡Yo no quiero volar! ¡Yo no quiero volar! ¡Entonces yo se llama... ...bogazos. ¡No, no, no! ¡Tampoco quiero ser... ...porque eso tampoco quiero ser... ...porque eso no... ¿Qué quieres ser ahora? ¡Yo... ...lo único que quiero hacer... ...es bailar, 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 bailar... ...¿tú quieres ser una hamburguesa y tú quieres bailar? ¡Sí! ¡Podemos hoy ser... ...gatitos! ¿Les parece? ¡Gatitos! ¡Sí! Bueno, les enseño... ...qué gatitos pueden escoger... ...arriba a la izquierda... ...ahí pueden escoger los gatitos... ...yo voy a escoger... ...un gatito negro, ¿les parece? ¿Y ustedes escogen los otros colores? ¡Me parece! ¡Mía, gatito negro! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Chao! Voy a elegir... ...¿Qué vas a elegir? ¡Este! ¡Pero por qué se te va a elegir! ¡Aaah! ¿O que soy un gatito bebé? ¡Es un gatito bebé! ¡Y yo me voy a convertir... ...en... ¿Qué te vas a convertir? ¡Aaah! ¿Qué pasó? Voy... ¡Okey, ok! ¡Esperate, espérate! Ahorita vas a ver en qué gatito me voy a convertir. ¡Esperate, espérate! ¡Tú solamente observa! ¡Tú solamente observa! ¡Ahora sí! ¡Me voy a convertir! ¡Eres este gatito! ¡Sí! ¡Eso es un buen gatito! ¡Qué bonito! Si somos bebés... ...¿Luego podemos crecer y ser más grandes? ¡Sí! ¡Claro! ¡Oye, cómo bailas! ¡Simón, me dices! ¡Cando de siempre! ¡Bailamos! ¡El número 3! ¡Claro, claro, claro! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila el número 3! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Yo no tengo el 3! ¿Por qué no puedes bailar? ¡No! ¡Cómo no puedes! ¡No puedes ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me deja bailar! ¡Sólo tengo el 1 y el 2! ¡No tengo el 3! ¡Esto a mí no me cae! ¡No me cae! ¡No me cae! ¡No! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Vale la pista de baile! ¿A dónde? ¡Llévame tú, Simón! ¡Vamos, vamos! ¡Sigan! ¡Sigan al gatito Simón! ¡Vamos, vamos! ¡Se está moviendo! ¡Qué cosa! ¡Mira, cuidado! ¡Que te comes! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Corran, corran! ¡No van a atrapar! ¡Vamos! ¡Vamos a la pista de baile! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Está rascando esto! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira, está rascando eso! ¡Guau! A ver, yo también quiero rascar. ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Rascar, rascar! ¡Chiquichín, chiquichín! ¡Así es! ¡Chicos! ¡En este momento dejen su like y suscríbanse para más videos como estos! ¡Si les está gustando! ¡Porque me harían muy feliz! ¿Verdad, chicos? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡A la parte de arriba! ¡Aquí está la pista de baile! ¡Aquí está la pista! ¡Aquí, aquí! ¡En el segundo piso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Es cierto! ¡A pista de baile! ¡A pista de baile! ¡Bailemos! ¡Mira! ¡Uy! ¡Una bolita! ¡No, no, no! ¡Párense! ¡Wow! ¡Se viene la bola de discoteca! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Estoy viendo cómo está bailando! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Sí, todos bailando! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Dónde está bailando? ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy viendo cómo todos... ¡Estos de gatitos! ¡Estos de gatitos! ¿Ustedes también están viendo todos los gatitos bailar? ¡Sí! ¡Estos de gatitos! ¡No, no, no! ¡Ah, ok, ya! ¡Ahora sí ya los veo! ¡Es impresionante! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira, mira! ¡Eso es el par de ellos! ¡Mira! ¡Estos de gatitos! ¡Wow! ¡Pero yo quiero... ¡Yo quiero saber por qué yo no puedo pararme! ¡Ja, ja, ja! ¡Te hace falta aprender! ¡Te hace falta aprender! ¿Y cómo... ¡Sí, eres capaz de ser muy bebé! ¡No se sabe! ¡O sea, te sabe! ¡Claro! ¡Yo también debería poder! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Quiero saltar! ¡A mí por qué no me dejan! ¡Ya no quiero ayudar! ¡Porque soy poderoso! ¡Del lado derecho donde hay una carita de un gato! ¡Pícale ahí! ¡Sí! ¡A qué le doy! ¡A qué le doy! ¡A baile tres! ¡A baile tres! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ah, no puede ser! ¡Hala, sí! ¡Y por qué no me dejan! ¡Vamos, vamos! ¡Chimón! ¡Chimón, no es muy mal la gente! ¡Pero sí, no te canto el baile! ¡Pinky! ¡Muy triste! ¡Pero bueno, no pasa nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso está muy divertido! ¡Uy! ¿Esto es una piscina? ¡No! ¡No! ¡Es un espejo! ¡No! ¡No! ¡Ay, bajó! ¡Qué! ¡Qué miedo! ¡Es un ascensor! ¡Es un ascensor de mentiras, ¿no? ¡No! ¡Sí! ¡Vamos a comer, a comer! ¿Y esto qué? ¡A comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer! ¡Corran, corran, 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 corran! ¿Quién quiere comer? ¡Yo quiero leche! ¡Agarre leche! ¡Leche! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Todo! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Ay, crecimos! ¡Crecimos! ¡No pese! ¡No pese! ¡Hacemos grandes por un segundo! ¡La leche nos hace grandes por unos segundos! ¡Miren! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es muy genial! ¡Vengan, chicos! ¡Vamos acá! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren esto! ¡Hay que jugarlo! ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos primero! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Diez! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ah! ¡Estoy tan posto! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Pero llegamos al otro piso! ¡Mira! ¡Aquí está mi cama! ¡Ah, no! ¡Esta no es mi cama! ¡Bueno, no! ¡Sí es mi cama! ¡Pero ¿dónde estás? ¡Aquí! 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 ¡Ahí está! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿A dónde está tu camita? ¡Aquí! 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 ¡Esto es adentro! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Aquí! ¡Ay, yummy! 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 ¿Qué les parece? Que así como somos chiquitos, nos vamos a ser grandes para poder salir de esta isla y ver qué hay más lejos? ¿Les parece? ¡Es muy cierto! ¡Muy cierto! ¡Hay que crecer! Así que vamos y escojan a su gatito, pero más grande. Ahí tengo mi gatito negro grande. Ustedes también, chicos, escójanlo. ¡Voy, voy, voy! A ver, mientras ustedes escojan eso, aquí podemos jugar al tres en raya o no sé cómo le dicen en su país, chicos. Porque aquí le decimos tres en raya. Tres en raya. ¡Tatati! ¿Cómo le dices? ¡Tatati! ¡Juemos! ¡Tatati! ¡Tatati! ¡Listo! ¡Mi turno! ¡Ya está! ¡Te toca! A ver, aquí. ¡Ok! ¡Aquí! ¡Perdiste! ¡No perdiste! ¡Ay, Dios! ¡Perdiste! ¡A ver, esto es que no lo dices! ¡Yo gano, yo gano, yo gano, yo gano! ¡A ver, a ver! ¡Dale! ¡Va! ¡Ok! Y... Esto está muy malo. Siempre que empiezan ahí, no me gusta. ¡No, ya! ¡No! ¡Podrías haber hecho lo que hizo Simón y la ganabas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Revancha! ¡Revancha, Simón! ¡Revancha! ¡Apío, apío! ¡Revancha! ¡No! ¡Apío! ¡Apío! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Mi turno! ¡Ya! ¡Te toca! ¡A ver, me toca! ¡Esto! ¡Ya pilló! ¡No, no! ¡La despediciaste! ¡No, mi pata! ¡Yo no quiero hacer tu técnica! ¡Despediciaste la oportunidad! ¡Vamos a vivir en empate! ¡No! ¡Qué mal! ¡Es que yo no quiero hacer su técnica! ¡Porque conozco su técnica! ¡Vámonos! ¡Es la mejor técnica del mundo! Oigan, chicos, ¿habéis visto que ahí arriba en el tercer piso había un tobogán y ninguno de los tres lo hemos usado? ¿Acaso somos juntos? ¡Corramos! ¡Corramos hacia adelante! ¡Corramos! ¡Tenemos aquí ese tobogán! ¡Se ve súper divertido! ¡Vamos a ser mejor tobogán del mundo! ¿Dónde está? ¿Por dónde subimos? ¡Por acá! ¡Corran, corran, corran! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A la tarde! 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 ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, listo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Espérense con cuidado. ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El agua, el agua! ¡Guau! ¡Y hay muchas más islas! Chicos, si quieren la segunda parte de nosotros siendo los mejores gatitos de esta ciudad, no se olviden de dejar su like y suscribirse para ver más todas las islas que hay cerca de nuestras islas y ver si hay cosas más divertidas, porque la verdad, nos gustó ser gatitos, ¿verdad, chicos? ¡Sí! ¡A vosotros ser gatitos! ¡Sí! Así que dejen su like y suscríbanse y pongan muchos gatitos en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós!